Hola, buenos días amigos, les saluda su amiga Bélgica Rendón y bueno pues este, deja, abro esto para que se vea mejor, ¿verdad? O mejor la cierro. Bueno pues, hola amigos, les saluda su amiga Bélgica Rendón, bienvenidos a mi canal, Trabajadora de Campo. Hoy es un día súper especial porque es el cumpleaños de mi bombón de azúcar. Hoy cumple cinco añitos, así que estoy muy feliz, ¿verdad? Le doy muchas gracias a Dios por haberme dado a mi hija cinco años de vida ahorita. Y bueno, ella está ahí en el suelito, ¿verdad? Hoy tuvo un sleepover, tuvo como que se dormía, vino este, su amiguita, ¿verdad? Vive ahí de mi papá y vino pues a visitarla y se dormía aquí con bombón, ya que es su cumpleaños de la bebé. ¿Verdad bebé? ¿Sí bebé? Sí, vamos, ya nos vamos. De hecho va a ir a la escuela, nomás que voy a comprarle pizza, voy a comprarle juguitos para que celebre con sus amiguitos en su clase, pizza y juguitos y también este chips, ¿verdad mami chula? Sabritas. Y también se quedó aquí mi hermano Alan, I mean, John, que se llama Takeshi, ¿verdad? Sí, tengo tantos hermanos que se me olvida cómo se llaman y por eso es que está la cobija ahí. ¿Dónde vas? Todavía no, vente, vamos. Así que anoche se durmieron tardecita ellas haciendo estos dibujos, estos proyectos, ¿verdad? Es bueno que los niños hagan este tipo de cosas porque pues aprenden y exploran su creatividad, ¿verdad? Y por eso es que tengo glitter en el suelo, lo tengo que limpiarlo, pero sí. Un bombón como siempre dibujándome a mí y a ella y al gatito, su kitty cat. Bueno pues amigos, bueno pues amigos, vente, vamos, vamos, aquí está mi bombón, tiene su chamarrita puesta, vamos a... Vente, ¿quieres que te abrace? ¿Quieres que yo la abrace? Porque hace un montón de frío, ustedes no... Uy, si supieran cuánto frío iba a hacer. Vente mi amor, ok, la voy a abrazar, pero venemos a la Foodmax a comprar lo que necesitamos. Así que traje rapidito a bombón aquí, dice que no quiere llevar pizza, así que no le voy a llevar pizza. Nada más los cupcakes quieren y los juguitos en la escuela. Y pues quería venir a McDonald's, aunque falta un poquito, vamos a llegar un poco tarde a... Pues su... ¿Cómo se llama? A su escuela, ¿verdad? Más de unos 15 minutos para cita, pero está bien. Es su cumpleaños, así que para lo que pida la princesa. A ver, ¿a mamás? ¡Sí! Bueno pues amigos, así que acabo de llegar a casa. Y voy a grabar un video, así que... ¿Verdad? Este... Obviamente que tengo que trabajar, ¿verdad? Dejé a bombón en la escuela y no les grabe ahí con sus pastelitos y sus juguitos, pero porque ya saben, es de escuela y es algo bastante privado, ¿verdad? No creo que sea adecuado enseñarles eso. Pero sí, como ya estoy adentro, me voy a quitar esta chamarrita, que está súper bonita. ¿Verdad? La compré hace un año y casi jamás la he usado. Bueno pues, este, voy a grabar un video sobre unas cajas sorpresas que tengo. Y después voy a ir a comprarle el regalito a mi niña y también a traer un pastel para ella. Y también su comida, después levantarla y todo estará a la perfección, ¿verdad? Así que pues les hablo al ratito. Así que aquí está el pastel de bombón. Aquí están sus juguetes. Y no sé por qué dice que mis cámaras están muriendo si yo le cambié la batería, pero creo que voy a comprar otra al ratito. Vamos a ir a su escuela, que ya me lo sale. Y ya después, pues, regresamos. Bueno pues amigos, este, ya estoy en casa, ya levanté a mi bomboncito de azúcar, está acá. Estoy esperando a mi mami que llegue. ¿Qué es? Oh, ¿qué es color, mamá? ¿No quieres color? ¿No quieres color? No, no quiero color. ¿Tu color? ¿Dónde está tu nuevo color? ¿Qué es color? ¿Qué es color? ¿Vale, mami? ¿Tienes que compartir, mamá? Mami, tienes que compartir, ¿ok? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí está el pastel de bombón. Ahí voy a poner las velitas nada más y le vamos a cantar felicidades. ¿Verdad? Ahí vamos, bombón, ¿qué? Bombón quiere que la pague la luz para que le canten happy birthday, porque quiere ver, usted quiere apagar la luz. Ok, bombón, no. Happy birthday, bombón. Ok, bombón, are you ready? ¿Lista? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ariel. Happy birthday to you. Yay. Yay. Ariel, happy birthday, bombón. So pretty. Turn the lights on. My lady wants a farewell. My lady wants a farewell. No. No. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!